Decide dónde vengo, cuánta gente tengo, qué es lo que va haciendo, cuál es mi función Soy brazo armado, eso que quede claro, no daré más información Saquen cuentas, traigo siete carros, la última pregunta La verdad se me olvidó, quieren comprar mi cuero, pero yo no vendo lo que a mis dos viejos tanto les costó No soy cualquiera para estar en venta, y en huelga tengo mi tostor Si quieren cantar puño de tierra, vamos a negociarlo, hoy nos vemos al topón Pensaron que era solo una tochita, cuando intentaron quitarme la vida Pero ay qué gran sorpresa se llevaron, cuando miraron lo que el gol tenía Era mi cuerno que abogaba por mi vida Ay qué bonita trascadera en aquel día Dejé plantadas las golondrinas Prendieron la campana sobre los separos Desorganizados, desorganizados, me encontró la ley De los punteros desaparecieron Y me lograron emprender La suerte hizo una mala jugada Vuelta en la atarraya, ni modo ya que iba a ser Ahorita no hay señal, solo traigo rayitas, pero nadie se cambia de compañía Todo el terreno, ese es mi territorio, y no se me acaba la pila Los cargadores piden, me van conmigo, uno es para la guerra Y el otro me da para arriba La gloria para los que se nos fueron Y mucha suerte a los que se quedaron Para el gobierno todo mi coraje Espero un día poder manifestar El desespero no visita la escuelita Y a la familia se le siga respetando Son sus deseos más anhelados